El pasado 4 de marzo, se celebró la Asamblea General Anual de la Federación Canaria de Automovilismo, en la Sala de Prensa del Gran Canaria Arena, en Las Palmas de Gran Canaria. Además de los aspectos deportivos se aprobó por una unanimidad la actualización de los estatutos, así como la creación de una comisión delegada y un comité de disciplina y apelación. El presidente, José Ángel Batista, también comentó las novedades en cuanto a las licencias 2023. Estuvo integrada por 28 miembros de la Asamblea, los presidentes de las federaciones interinsulares, el presidente de la Federación Regional y la vicepresidenta, el director deportivo, el delegado técnico y el secretario de la FCA, José Ángel Batista, hizo algunas declaraciones. Bueno, pues una vez finalizada la Asamblea General Ordinaria de la Federación Canaria de este 2023, la verdad que el balance es muy positivo, sobre todo por, aunque haya sido de ocho horas, un poco provocado por lo condensado de todo que hemos tenido con este proceso electoral que nos ha llevado a traerlo toda última hora de prisa y corriendo, incluso con el cambio de planes a última hora, pero bueno. Estamos muy contentos porque hoy se ha demostrado en esta Asamblea que todos los miembros de la Asamblea como la Junta de Gobierno estamos trabajando en una única línea, hay un talante, todo el mundo ha salido muy contento de esta Asamblea y estoy muy orgulloso, sobre todo de mi equipo de gobierno que hemos trabajado, sobre todo ellos también han trabajado muchísimo, el director deportivo, Nacho Guren, el delegado técnico Alberto Hernández, toda la Junta Directiva, los presidentes de las federaciones interinsulares, en elaborar estas propuestas y en trabajar en las propuestas para llegar aquí prácticamente con todo consensuado y todo con un criterio único y creo que eso, yo me siento muy orgulloso de la Asamblea que hemos tenido el día de hoy y creo que eso va a marcar un antes y un después en la marcha de este año 2023 porque que de aquí salga un consenso de una única normativa, que todos trabajemos en la misma línea, además hemos aprobado la reforma estatutaria que eso es un hito importante en la Federación Canaria porque desde el siglo pasado están los estatutos actuales, se van a implementar medidas y órganos de gobierno nuevos como la Comisión Delegada, que nos va a permitir trabajar durante el año en todas estas normativas que no hemos podido implementar ahora porque no tocaba, porque al final con todo este procedimiento abrupto que hemos tenido, como digo, y que a escasas semanas esté, a escasas de una semana esté el comienzo de la temporada, creo que no tocaba hacer ningún cambio sustancial y todo esto queda.